Bueno, el tema del ingreso universitario, digamos, es una preocupación a nivel nacional, no solamente del ámbito educativo, sino del ámbito de las políticas de Estado, ¿sí? Porque hoy estamos muy contentos en el sentido de que clases sociales que antes no accedían a la universidad, hoy están dentro de la universidad. Pero la pregunta es, ¿cómo están y cuánto tiempo están? Tenemos que hacernos cargo de la problemática en su total realidad y dimensión y ver qué hacemos nosotros como institución educativa, qué hacemos junto con las otras instituciones educativas, en este caso con el nivel secundario, que es el con el que tenemos que articular y seguir trabajando en la articulación, que ya lo venimos haciendo, para fortalecer las acciones que tengan que ver con la permanencia y el egreso del alumno y luego su posterior inserción en el mercado de trabajo. La universidad, como institución pública, venimos haciendo el sistema universitario cada dos años a partir del 2003, encuentros sobre esta temática. El anterior ha sido en el 2013, en la Universidad Nacional de Luján. Nosotros propusimos, como un eje dinamizador de las actividades en nuestra propia institución, que el próximo encuentro, que es este año 2015, sea en nuestra institución, en la UNCE. Y bueno, efectivamente va a ser 9, 10 y 11 de septiembre. El eje de la convocatoria, ¿cuál es? Es muy importante tenerlo en cuenta. La interacción docente-ingresantes universitarios. Subjetividades desencontradas o desconocidas. Le estamos descuidando al docente. El docente también está en una situación de malestar. Y tenemos que ver las dos subjetividades. A ver qué está pasando, por qué las estamos, por qué no se pueden encontrar, cuáles son las dificultades. Este encuentro está teniendo mucha, mucha, ha tenido, está teniendo mucho poder de convocatoria. De hecho, ya hay más de 80 trabajos presentados. Quiero destacar que es de nivel nacional y latinoamericano. No se van a venir a leer ponencias y no se van a debatir las ideas centrales de las diferentes ponencias que hay de prácticamente todas las universidades del país ya presentado. Y va a haber conferencias muy interesantes. A este encuentro han sido invitados las instituciones universitarias, pero también las instituciones superiores no universitarias. Por supuesto, hemos hecho contacto con la provincia, ¿no es cierto?, para que fortalezcan la invitación a sus institutos, a sus IFD, que son los institutos de formación docente, porque evidentemente es un tema que es común, lo compartimos, una problemática común. Entrando a la página de la facultad, allí figura un enlace, ¿no es cierto?, donde está desagregado, digamos, todos los aspectos, inscripción, pago de aranceles, presentación de ponencias, todo lo que uno quiere saber cuando va a participar de un tipo de convocatoria como esta. ¡Gracias!